Y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy les digo chicos o que sería el review de una textura llamada Yosho PvP Así que pues bueno chicos por esa parte vamos a ver este mundo y pues aquí voy a mostrarles pues algunos cuantos bloques e ítems que nos cambia esta rando de esta textura pack para PvP y UHS Así que por esa parte vamos a comenzar observando o viendo la mesa de grafteo Por aquí pues tenemos el cortador de piedras, por esa parte pues tenemos el cofre, por aquí pues tenemos el horno, por esa parte tenemos el bloque musical Por aquí pues tenemos un bloque de TNT, por aquí pues tenemos la mesa de encantamientos, por aquí pues tenemos la cama, por esa parte pues tenemos esos bloques que pues vamos a encontrar en el ent Por aquí pues tenemos unas vallas de hierro, por aquí pues tenemos el cristal, por esa parte pues podemos observar pues las puertas con sus respectivas maderas que pues se ven muy bien Por aquí pues tenemos algunos dispensadores y soltadores que pues obviamente se ven muy bien al igual que pues los pistones Y por aquí tenemos los minerales ¿no? Por aquí pues tenemos el mineral de carbón, el mineral de iron, por aquí está el mineral de oro, por aquí pues tenemos el mineral de diamante que pues se ven muy bien Por esa parte pues tenemos el mineral de rexton y por último tenemos el mineral de esmeralda Por esa parte pues tenemos la mesa, o la mesa aquí iba a decir, la calabaza perdonen, por aquí pues tenemos el soporte para pociones Y por aquí tenemos el yunque, por esa parte pues tenemos unos cultivos de zanahorias, así que pues ahora voy a mostrarles los ítems que tengo en el inventario Así que como por aquí tengo lo que sea la espada de diamante, por aquí pues tengo la pala, por esa parte tengo el pico, por aquí pues tengo el hacha Por aquí pues tenemos el arco que pues se ve muy bien, por aquí pues tenemos la caña de pescar, por aquí pues tenemos el mechero, por aquí pues tenemos la perra del ender Y por último tenemos una manzana, así que pues bueno, espero que les haya gustado, eso sería todo y nos vemos hasta la próxima, bye